BRO CLÁSICO DE VEGENTO Dime baby, que chimba sos, saca Estoy haciendo dinero por pasar mejores días Problemas en el barrio de María Un call a los bandidos, no a la policía Tengo un ángel que me guía y que me cuida Si no te pillamos es porque andas escondida Ella mueve el cuerpo al son de la batería Tiene un sugar daddy pero la baby es mía En secreto porque nadie confía Dailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Tenemos la calle en control de la tiempo que empezó el reggaetón Mándole los pies y todas las popas y el blon Si a tus amigas les gusta bailar pegado Perreíte en casa en los carros blindados Mera chimba se me pegó No la dejo que baile sola Con mi huella amaneció La mamacita la sola No sé lo que quede ella Que me arrebata Que me mata Bailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Pa' que nadie confía Pa' que nadie confía Bailamos y se enamoró No vamos, ella me dijo Mera chimba se me pegó Mera chimba se me pegó No la dejo que baile sola Con mi huella amaneció La mamacita la sola Sala, 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 sala En combinación con Sok Ryan Castro, baby Es el cantante del que, 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 que Bailamos y se enamoró No voy a los bandidos No es la policía Tengo un ángel que me guía Y que me cuida Tengo un ángel que me guía